Diccionario. Arroba diccionario. En términos generales, en trampar, se refiere a la acción de atrapar o enredar a alguien o algo en un dispositivo o situación que limita su libertad de movimiento o acción. Este término puede implicar la creación de una trampa física, como un lazo o una red, utilizada para capturar un animal o un objeto. Sin embargo, en trampar, también puede tener un uso figurado, refiriéndose a situaciones en las que una persona es manipulada o llevada a una condición de dificultad, como caer en una trampa emocional o social que limita su capacidad de actuar libremente. En resumen, en trampar, implica el acto de atrapar o restringir, ya sea de manera literal o metafórica.